Muy buenos días, mi nombre es Edwin González, aprendí de Mejorana, gracias al maestro Augusto Brose por sus videos y a mi maestro, el señor Rubén Almanza. Aquí, bueno, vamos a interpretarle a un pequeño gallino, o torrentes de gallina, como muchos le dicen. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Teiga, you know America. There we go. There we go. There we go. There we go.